Retos y desafíos de periodistas, realizadores y directivos del Telecentro Portada Visión estuvieron en el centro del debate durante la Asamblea de Balance para evaluar el trabajo de la televisora comunitaria en el 2022. El déficit de combustible, la obsolescencia de la tecnología con más de 15 años de explotación, la falta de una plataforma para almacenar información y resguardar el patrimonio audiovisual son algunas problemáticas enfrentadas durante este año en Portada Visión. Las transmisiones en línea por las redes sociales, mayor presencia en los espacios informativos nacionales y la calidad de los espacios televisivos son logros de la televisora local en el presente año. Se incrementó la presencia de trabajos periodísticos a nivel nacional en el sistema informativo y eso dice de la calidad de su trabajo también, de la calidad profesional de los periodistas, del querer hacer y estar dentro de los medios de comunicación de ese compromiso con sus públicos, de ese compromiso con el medio de prensa y de ese compromiso con la revolución. Incursionar en otros géneros informativos, la gestión de contenidos y hacer del periodismo de opinión práctica cotidiana acercando la agenda mediática a la agenda pública están entre los desafíos para el 2023. Hay que hacer más periodismo de opinión, hay que indagar más en los problemas, más en lo que le preocupa a la gente, hay que hacer programas que estén más cerca de los públicos, que los públicos se sientan más identificados, que se refleje lo que ellos quieren ver desde el arte, desde un producto televisivo acabado, seguir haciendo, no detenernos y que 2023 sea un año superior desde lo humano, desde lo espiritual y desde lo profesional, para Portada Visión. Por la labor sobresaliente en las diferentes especialidades, varios trabajadores fueron estimulados durante el encuentro. Para el 2023, el colectivo de Portada Visión continuará su labor de informar, instruir y recrear la realidad de los niquereños apegados a la verdad a través de un producto televisivo donde siempre prime la calidad. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.